A ver, con el gusto de saludarlos, estamos en algún lugar del México lindo y querido. Es sábado 16 y nosotros seguimos en este tour, gracias a la gente que sigue confiando en nosotros, que nos patrocinan estos viajes, pues nosotros aquí andamos llevándole. Vea usted nada más, qué hermosura, a ver si alguien, no les voy a decir dónde estoy, quiero ver si ustedes, paisanos, la gente que nos sigue a través de nuestra plataforma de YouTube, Araceli Rojas, dice hola Chago, Emanuel Ayala, saludos Chago. ¿Dónde estoy? ¿Dónde anda el Chago Ramos? ¿Dónde anda conociendo México? Bueno, pues vean nada más estos paisajes hermosos, es la caña, aquí andamos tumbando caña, de salud en Wisconsin, Luis Caro, así andamos llevándole nosotros estas imágenes, andamos perdidos, andamos llevándole lo que tiene, lo que tiene México, conociendo nuestro México, saben que la página es una página viajera, una página que da a conocer lo que tenemos y lo que no tenemos. Saludos a nuestro buen amigo El Toro Domínguez, allá en Phoenix, Arizona, a Evangelina, a Susy, que buen sábado para todos. Vea usted nada más el follaje, la vegetación, vea la máquina, vea usted nada más la máquina, ahí está el tren, los recuerdos, ahí están las fotografías, dice estacionamiento, vea ahí va el tren, ahí viene el tren, vámonos antes de que venga la máquina, la 3843, y nosotros, vámonos derecho, vámonos, vea esta panorámica, vea la ave maría purísima, ave maría purísima, saludos a la raza en Monterrey, vea, así estamos recorriendo hoy en este hermoso día, lo que es México, comparta nuestra página, Felipe Esquivel Delgado, dice, buenas, ¿dónde andas? A ver mi ping pong, tú que eres un trotamundos, ¿qué hubo león tal? Ahorita me voy a subir al helicóptero, ahí está pasando del helicóptero, se me durmió el chamoy, hombre, me voy a subir al helicóptero, voy a vencer mi trauma, mi enfermedad que se llama culitis, estoy tra... ah, culofobia, perdón, ya no sé ni cómo, dice, saludos a Heidi Ramos, ¿dónde andan? Bueno, pues ni yo sé, mi Heidi, saludotes, pero te saludamos desde este bello paraíso escondido de México, Carlos Reyes, María Guillermina Navarro Galvez, dice, saludos hasta Colotlán, Jalisco, compartan la página, estoy perdido, ando perdido, 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 es Harina, vámonos, Oscar Romero, saludos, lindo, ese es el lugar, dice María Jesús Arroyo, ay Dios mío, ahorita traigo hasta las almorranas alborotadas, vea nada más, déjenme, me aprieto el, no, no, dice Alejandra Serrano, estás bien, sí, gracias a Dios estamos bien, pero vea usted nada más lo que le estamos llevando, Chago dice, acabo de compartir, gracias, en Texaco Guerrero, no, en Taxco Guerrero, no, 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 María Reyes Solis, compartan la página, hasta que llegue a los mil, le voy a decir dónde estoy, estamos conociendo México, gracias a la gente que nos invita en estos tours, gracias, pues aquí estamos, vea nada más lo que es hermoso, vea los platanares, vea, a ver, párate por favor, párate, no me lleven, si me invitan, no me lleven a mí en Friega, yo necesito que la gente vea dónde me traen, compartido Chago, saludos, vea, aquí está la gente, vea cuánto turista, saludos en Seattle, dices, saludos en San Luis Potosí, Veracruz, no, no ando en San Luis Potosí, dicen la madre, no es cierto, pues aquí estoy llevándole estas hermosas imágenes, esto es México, wow, qué hermoso lugar, andas en Veracruz, no, no ando en Veracruz, yo quisiera andar en Veracruz, la gente van y me sacan de improviso, vámonos, no me avisan, se aprovechan de mí que uno está soltero, guapo, tripón, andas en Zacatepec, Chago, dicen Norberto Randu, Veracruz, Tabasco, Morelos, saludos, dice, se me hace conocido ahí, anda, pues a mí, gracias, dice, raza de Durango, saludos a todas las razas de Durango, a las razas de Zacatecas, ahorita me encontré gente de Veracruz, gente de Monterrey, de Durango, me he topado gente que nos han conocido, saludos a la gente en Sinaloa, Michoacán, Carla Castañón, dice, así es mi bello Tomasopo, San Luis Potosí, dice, Ave María Purísima, saludos Chago, es Compostela, no, hombre, es Tamaulipas, es Wisconsin, Oscar Martínez, saludos a Lagos de Moreno, Michoacán, saludos en Tucumán, Argentina, dice, la Huasteca Potosina, así es, ando, efectivamente, ando en la Huasteca Potosina, ¿Quién le atinó? Para darle su plátano macho, ya le traigo su plátano macho, estuvimos haciendo ahorita unos reportajes, los voy a subir a la página, por lo regular, ustedes saben que no me gusta decir dónde ando, hasta que no estoy en el lugar, esto es por propia seguridad de un servidor, ayer me preguntaban, oye Chago, ¿y quién te regaló los perfumes? Le dije, cálmense, cálmense, me hablan con mucha propiedad, gobiérnense, por eso, saludos, saludos a mi buen amigo Agustín Vázquez Valles, a toda la raza, a todos los amigos de Agustín Vázquez, saludotes, dice Juan de la Rosa Chamoy, vean lo que es la Huasteca Potosina, Potosina, ahorita me llevan a conocer, yo le atiné Gloria Nájera, mija, aquí le llevo su plátano macho, se lo llevo envuelto, mija, ¿eh? Usted es el abuelo, no, Abel Díaz, no, mijo, a mí no me tejeringas nada, a mí no, San Luis Potosí ya dijo, ando en la Huasteca Potosina, ando en Tamasopo, vamos ahorita a la iglesia, la gastronomía, ahorita probé un tamal, que se llamaba... Tamal. Tamal. Delicioso. Si no, familia, yo también siguiéndolo, Susana Fernández, gracias, saludos, Chago Martín Lozano, compartan la página, vean, esto es, aquí es Tamasopo, vamos, voy a las cascadas de Tamasopo, vengo de la, de Puente de Dios, Gloria Nájera, gracias, andele, mija, gracias a usted por decirle a los demás, José Saucedo Hernández, saludos al jefe Diego, saludotes, dice Lupita Sánchez, ¿cómo no adivinar si es mi tierra? ¿A poco sí, mi Lupita? Anden, en serio, si la tiene usted, andele pues, es bonito el paisaje, está aquí para donde quiera, que usted mire, está verde, ahorita me aventé, no se lo voy a mentir, este hombre que le está hablando, esta bolsa de aire, se aventó, aunque su estómago anda delicado, anda indispuesto, me aventé, 350 escalones de bajada, los mismos de su vida, mis lindos y sacrosantos, pies de paquidermo, me temblaban, no respondían al llamado, no respondían, me temblaban, haga de cuenta como cuando le tiembla a usted, y que no responde, así, yo les decía, gobierna, te desgraciado, no, no, les daba chamoy, no quisieron, eran mis pies desobedientes, así es, ¿por dónde anda Chago? y mi hija, pues no sé, gobierna Techago, en serio, ¿por dónde vamos? y la señora, ustedes son de aquí, oiga disculpe, ¿qué es lo más rico de aquí? de comida, son las gorditas de Doña Vicky, ¿las gorditas de Doña Vicky, de qué son? pues son de revueltillo rojo, revueltillo verde, carne de puerto, revueltillo es de, ¿qué andan todos juntos? revuelto, huevo, con salsa verde, ándele, están en el mercadito, ¿qué más, qué más es lo típico de aquí? pues, en la noche son tacos, tortas, brindas, hamburguesas, ándele, gracias, muy amable, vamos para atrás, compa, aguas, ahí está, mire, vea, este camión, aquí vi un camión, de la época, de la Inquisición, estábamos, dice, haciendo, dice, dice, José Saucedo, ay, Dios mío, ay, no me la han descargado, anda así, compadre, saludos, ya hago a gusto, Pedro Aviña, pues, vea nada más, lo que andamos haciendo, Ana Díaz, me está viendo, gracias a todos los que, nos siguen, a través de, nuestras páginas, de nuestras plataformas, lo que hacemos, es recorrer, recorrer, México, que conozcamos juntos, es la, la diferencia, de esta página, así estamos, por la calle principal, de este, bello y hermoso pueblo, Tamasopo, que tiene, son, veintiocho mil, casi, veintinueve mil, habitantes, saludos, a Saturnino, Zurita, a Víctor Acosta, Villa Hidalgo, Jalisco, arrímate para allá, cuando puedas, yo quiero decirles, paisanos, que estos viajes, son, me pagan, viáticos, todo, o sea, yo no les miento, no les miento, me traen, conociendo, se me antojo, un plátano macho, el mismo que me dijeron, como va, bigótatelo, se me antojo, el tamal, a bigótatelo, saludos a los polis, dice, dice Chago, yo te veo en Matamoros, gracias a la gente, que nos ve en Matamoros, Alejandra Díaz, me está viendo, esta es la calle, estamos en la calle, es mueblería la moderna, a bigótate, aquí no hay brujitas, aguas con el de las tunas, oye, mi estómago anda, inflamado mi vientre, mi vientre anda, anda inflamadón, son gorditas, chiquitas, con queso y chile, Lupita Sánchez, dice, saludos Chago, José Vargas, Víctor Acosta, dice, venden muchísima ropa, por allá, pues si, pues no sé, para donde mijo yo, ustedes me traen, ustedes me llevan, por la iglesia, vamos a la iglesia, la iglesia me pareció, pintoresca, una iglesia muy bonita, aquí está una poli, es poli o policía, no, no, trae traje, pero no, ok, dice, está rico, Julia Ramírez Vázquez, dice, verdad, dice que en Matamoros, por favor, Tamaulipas, saludo a toda la gente, son aproximadamente, nos aventamos, las paradas que hicimos, son 10 horas, por donde me llevan, a ver, díganme, ahí van, dice, dice hola, saludos a Angie Morán, como está Angie, salúdeme a don José Saucedo, que lo extraño, díganle, a la abuela Saucedo, Chavo dice, dice, no dejes de comer carne rica de cecina, dice, en Zacayl, ay Dios mío, nomás donde no me saquen otra cosa, todo está bien, traigo segundilla, no, traigo seguidilla, no, mi vientre anda, delicado, inflamadón, así como con punzadas, cólicos, cólicos no son, no, cólicos no son, no, 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 saludos señor Chavo, dice, estamos viendo desde Forvor, oiga, saludos a la gente, que luego pone sus plataformas, sus plataformas, sus pantallas, y nos siguen, me estaban mandando videos, muchísimas gracias, a la gente, que nos sigue así, dice, hola Angie Morán, dice, saludos, amiga Julia Ramírez Vásquez, el Sacagüil, Chavo, perdón, ay, pues el Sacagüil, ¿dónde está la iglesia, oiga? ¿dónde está? Ah, vamos para la iglesia, pero no se apie de aquí, ay, en la madre de veras, ay, disculpen, vengo abierto, será porque ando rosado, es que soy de tijera corta, sosiegate Chaguin, saludos desde Colorado, Spring, dice, saludos desde Corpus Christi, Texas, abajenme esto, saludos, véngase paisaje, síganme, me voy a apiar, ay, véngase, síganme, esto es parte, de lo que es, este pueblo de Tamazopo, la Huasteca Potosina, dice, Ay, Chaco, dice, carbonato con limón, y listos, saludos desde Matamoros, en serio, mis pies después de haber bajado, 320, aquí está el oficial de policía, que nos dice, que nos parquemos, de este lado, de este lado, nos está diciendo que nos parquemos, gracias, saludos, dice, a toda la gente, dice, ya se me antojaban, los ricos tacos de cecina, hay tacos de cecina, ¿cuáles son los tacos de cecina oficial? ¿qué es la cecina? la cecina, es la carne esa que, la pican, es carne picada, ah, es carne picada, no, no me vayan a picar a mi, paisa, si no me, a mi no me vayan a picar, ¿qué? ¿qué pasó? ¿qué? pero le está diciendo la carne, ¡ah, la carne! yo pensé que a mi, dije, pues no me vayan a picar a mi, pues no, no, ya se te quiere, ¡ay! 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 hasta el pollo se me asó, ¡ay! no, no sé, dígame, es el bistec, es el bistec, hay un bistec, ¿eh? sí, sí, si, lo pones a, a cocer, lo tienes preparado, compadre, este para allá, que me ponen nervioso, ¡ajajajaja, jajajajajaja, jajajajajaja, jajajaja, jajajajajaja, jajaja, jajajaja, jajajajaja, jajajajajaja, jajajajajaja, jajajaja, Y después de comer Limón, sal Y se está Y ya después Esta cruz Y ya esa la hace usted Para asar Para asar Es lo típico de aquí Que es lo típico de aquí Que ustedes recomienden Es esto, es muy nuestro Esa, esa Gobierna Saludos Las picadas Ahora, vamos para allá Vamos para allá, para donde, no Usted le quiere picar, no Dice que la picada La picada sube veracruz La mejor de cine es en Yacapixla, Morelos Saludos a la gente de Morelos Ya, ya usted sabe Que fuertes declaraciones Ay Dios Ya se así como da Que compara está enojadón Porque le está soplando Ya ve que luego cuando no está soplando Para que se vaya la picada Para que se vaya la picada No más chiquito Unas tortillotas así Y un guacamole Y un chile como le guste A mordidas Perronas Ay sabroso Dice me gusta su risa Vámonos Dice voy a la iglesia Es la iglesia de que La iglesia de que es Católica Católica Pero que es santo San José de Obrero San José de Obrero Es el patrón de aquí San José de Obrero Vénganse Voy a conocerlo Ay Viajes en helicóptero Voy a ver Compadre Viajes en helicóptero Si me puede a mi El helicóptero Si Veme mi Esbelto cuerpo Claro que si Si me Cuanto cuesta 1200 pesos por persona Ey Máximo 4 Mínimo 3 El tour dura de 10 a 12 minutos Efectivos de vuelo Y comienza en el trampolín Posterior las cascaditas Ajá Puente de Dios El nacimiento El área hotelera Las cascadas de Tamazopo Pueblo de Tamazopo Y regresamos a la base Ahí está paisanos Pues para cuando vengan aquí A la Huasteca Potosina Eso es lo que cuesta Vea Es parte de lo que se tiene Aquí en Tamazopo Vean nada más El paseo en helicóptero Traen pañal Por si se me antoja arriba Si de verdad Todo el equipo completo Todo el equipo completo Si hay algo O sea Unos chalecos que me queden a mi Yo pues ya pa' queda Ya Ándele pues Así es que el vuelo Cada cuando lo realizan a diario Estamos todos los días Todos los días Ándele pues Gracias Ahí está paisanos Vengan a Tamazopo Disfruten lo que ofrece aquí Servicios aéreos El venado Aquí están Para darles a los amantes De la adrenalina De volar y surcar los aires Aquí de la Huasteca Potosina Pues yo Dice Heidi Ramos Saludos a la familia Agustín Vázquez Dice ¿Cómo estás paisa? Saludos a mi buen amigo Agustín Vázquez Allá de Villa Unión Durango Saludazos Voy a la iglesia Voy Ay hijo de la chinga Traigo hasta requinta el calzón Oiga Parece que me hicieron Calzón chino Pan de la rosa Pues así Estábamos recorriendo Tamazopo ¿Cómo están? Buen día Estamos conociendo juntos Sin duda La Huasteca es lo mejor Gloria Najera Ahí está Diciendo que La Huasteca La Huasteca Potosina Es un paraíso Yo tenía muchísimas ganas De conocer Como tengo ganas De conocer Puebla Que voy a estar en Puebla Tengo ganas de conocer Chiapas Tengo ganas de conocer Oaxaca Tengo ganas de ir a A lo que es Guanajuato Voy a estar en Guanajuato También si Dios permite Dice El sacahuit es un tamal grande Dice que es una comida Típica de San Luis Eso es lo que me abigote El sacahuit Un tamal Pero haga de cuenta Como para boda o quinceñera Para todos Ajusta Deme un sacahuit Andale mijo Déjate caer papá Dice Hay una iglesia En el cerrito Que hizo el padre Moisés Como se llama Candy Candy Saludos al chavo Desde California Juan Castro Véngase paisano Vamos a recorrer juntos Estamos conociendo juntos La cámara viajera Las explicaciones Las explicaciones Nos las damos todos Para que nos digan Eh chavo No explicas bien Que Nadie Las has enseñado Te vas a enamorar De mi lindo pueblo Melisa Jiménez Voy a ir Si Dios permite La gente Gracias a la gente Que va Me dicen Vámonos chavo No me avisan Son gente Que nos respalda Muchísimas gracias Este es el patrón Del pueblo A ver Cómo se llama El patrón Del pueblo Esta es la iglesia Vea usted Es pura cantera Es en cantera Es en piedra Cantera negra Piedra Usted es piedra negra Cantero Es cantera negra Cantera Vea el templo Las enchiladas potosinas Están muy ricas Carla Castañón Pues vea Usted nada más Que belleza Dice Muy buenas tardes En Guanajuato En Moroleón Guanajuato La ropa la dan Muy barata Dice por mayoría Saluditos para ti Para toda tu familia Dios te bendiga Saludos para toda la gente Que bonito Angie Gracias Angie No mi hija Dice que no me ha visto Ahorita como anda Anda espumeando Mis pies no me responden Así Así con esa humildad Yo le pido No sé que santo sea Se los juro Alguien que me pueda O me pueda Ayudar la gente Que es de aquí Que es santo Que me digan Por favor Pero te pido Humildemente Que nos guíes En nuestro camino Que ayudes a los paisanos Que me los protejas A por tanto niño Que tiene cáncer Por las gemelitas Por miel Y por maní Que su operación Sea un éxito Ya que ya tienen su cita Ahí en la Ciudad de México Gracias a todos los que han cooperado Padre Santísimo Yo sé que ustedes son intercesores Ante Dios nuestro Señor Te pido que nos sigas iluminando Que nos sigas proviendo de trabajo Que nos sigas manteniendo Como somos Así Y que sigamos siendo instrumento tuyo Que tú nos manejes A tu antojo Te pido por los paisanos Que están sufriendo alguna pena Que no tienen trabajo A los que están A los que tienen depresiones A los que no saben de su familia A los que están en los hospitales Por todos ellos te pido Te pido Por todos los hijos de Angie Que ahorita están Delicados de salud Que pronto se Les dé su alivio Padre Santísimo Por Don José Saucedo Por la abuela Saucedo Por el abuelo Saucedo Por todos Por todos ustedes Por Doña María Por Angie Por todos Por todos ustedes Que son grandes Gracias Padre Santísimo Por el Toro Domínguez Te pido también Por el Podrío Angón Por Pepe Angón Por todos La gente de Villa Unión De La Villita De Jalisco De La Lobera De por allá A la gente de Jerez Zacatecas Por todos Padre Santísimo Te lo pido Luego Por la familia Por la familia de Maritoña Ramírez Que Dios me los cuide Y los proteja Por todos ellos Angie Morán El cambio de clima Le hizo daño Chago Será eso Angie Será A sus hijos A sus hijos A sus hijos Los cambios de clima Te pido también Por mi nieto Que le des Su salud Completa Por todos ellos Por todos ellos Por todos ellos Ay Dios mío Aquí dice En memoria Del Padre Hipólito Torres Ortega Que enriqueció Su trabajo apostólico En esta comunidad Parroquial De San José Tamasopo San Luis Potosí 20 de septiembre En 2014 Si yo te pido Que cuides A todos Que andan lejos De su tierra A todos Que tuvieron que salir A buscar la gorda Que trabajan Desde muy temprano Les oscurecen Su trabajo Y les anochecen Su trabajo Y así Se gastan Su tiempo Para tener Una mejor vida Pero Tienen una mejor vida Pero su salud Se va deteriorando Si Que se haga tu voluntad Padre Santísimo A ver Nadie me dijo No se acordaron El nombre que nos dijeron Del santo Que aquí Que aquí se festeja A ver Como se llama el santo A ver Cual es el patrón Aquí del pueblo Ahí lo tiene Nadie se acordó Pues así Así le llevo yo La imagen A ver Cómo se llama El patrón Aquí de De esta iglesia A ver Paisanos Los que son de aquí Se me hace Que ya ni se acuerdan Salieron tan Desesperados De su pueblo Gracias Gracias Cuántas Mires Por el pequeño Santi La reina De las abejas Dios los bendiga Gracias Angie San José Pido por nuestro amigo Santiago Ramos Que cuides Gracias Gloria Nájera Bueno pues Compartan la página Es sábado Ustedes están trabajando Otros están descansando Otros andan Lavando su ropa Otros planchando Andan Hacen sus múltiples Ocupaciones Otros Están cortando el pelo Otros Están En lo cotriano En la friega El señor San José Lupita Sánchez Aquí lo tiene Para el mundo Bueno pues Yo Cuida de mi padre A mi padre Que visiten Nos No se acabe Alfredo Castañeda Pues así Le estoy llevando Esta iglesia Para el mundo Y yo sigo Yo sigo El camino Que hermoso lugar Si se Aquí se transmite Paz Se transmite Tranquilidad San José Obrero Natalia García Usted fue la única Que le atinó San José Obrero Esto es que La Sagrada Familia Si es A ver Alfredo Castañeda Yo si pido Por don Jesús Cisneros Ávila También Dios Padre Todopoderoso Dale Cuídalos Protégelos Dios Bendito Yo sé Que tú eres El mejor Médico Tú eres El rey De reyes Pon tu mano Sobre ellos Señor Dale su alivio Dale su sanidad Así lo decretamos En nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dice Dios Y la Santísima Virgenita Para venir San Luis Potosí La Divina La Divina Providencia Ahí está Gracias Lupita Sánchez Le digo que estamos Conociendo juntos Así Aprendemos más Por tanta violencia Dios mío Que hay en el mundo En nuestro México Salud Don José Saucedo Fuerte abrazo Un gran ser humano Don José Con esa humildad Mis respetos Para usted Mis respetos Don José Este es una persona Muy grande Así es Bueno pues Agustín Vámonos Aquí viene la gente A pedir Llegan Como Dios Les da licencia La Santísima Trinidad Aquí viene la gente Cada quien pide Por sus propias Necesidades Buenas tardes Pues así Les estoy mostrando Lo que es Tamazopo Estoy en la Huasteca Potosina Está padrísimo Yo estuve ahí En cinco lugares De la Huasteca Se la recomiendo Álvaro Salinas Pues yo también Les recomiendo Les dice Saludos Amigo Mi respeto Gracias Agustín Vázquez Para todos ustedes También Compartan La página Y acá tengo A mi manager Mire Mi guía También La gente Que nos sigue Dice Yo los apoyo En un Conlugacito En el DF Oigan Les informo Que Las gemelas Miel y Maní Ya tienen Su primera Cita Para el 16 de Diciembre En la Ciudad de México En el Hospital Chainer Las cirugías Nos dicen Ahí son Gratuitas Para que estén Al tanto Dice Es el Santuario De la Misericordia En Tamavaca Dice Si puede ser A Oaxaca Está muy bonito Carmen Vera Pues andamos En todo Tratamos de andar En todo Conociendo Nuestro México Poco A poco Hemos dormido Nada Pero seguimos Seguimos Recorriendo En Torrecita Chago Roberto Martínez Gracias Pues así la gente Vea El vaivén De la gente Aquí en Agua Buena Cascada de Tamasopo Puente de Dios Yo vengo ahorita Del Puente de Dios Donde Son Cien Trescientos No sé Más de trescientos Escalones La humedad Es impresionante El agua Los hace Muy resbalosos Tiene que bajar Usted con mucha Precaución Y yo sentía Mis piecitos Así como de Atilio Como de Bercerro Recién nacido Así lo sentía Yo Pero el agua Las cascadas La madre naturaleza Regalándonos Lo que es Lo maravilloso El regocijo Es Inmensamente Grande Chago Quiero que me digas Cuanto ocupas Para unas muñecas Para las niñas Yo no sé Qué clase De muñecas Les quieran Regalarme Agustín Vásquez Porque Son de diferentes Precios Si usted me manda Veinte pesos Yo les compro Dos de diez Marta Guerrero Saludotes En serio Así sentía yo Mis piecitos No respondían Al llamado No respondían Andaban Indispuestos Mi vientre Inflamado Así no Carmen Vera Pues si Así Así seguimos Nosotros recorriendo Esto es Para el mundo Voy a cerrar Esta transmisión Más al rato Abrimos Abrimos otra Buenas tardes Saludos a Vero Favela Que nos está viendo Y interested